...los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia, de indígenas en Colombia, de excombatientes de la FARC en Colombia, porque la mafia está controlando la población a partir del terror en los territorios que estratégicamente les conviene controlar para exportar cocaína. Este es un principio que mueve la estrategia de la mafia. Controlar el territorio a partir, con métodos de terror, de controlar la población. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno como contraestrategia, como política de seguridad del país? Uno diría, el gobierno va a entrar a disputarse el control de la población y no permitir que la mafia controle la sociedad en los territorios en disputa. Y resulta que no, que torpemente el gobierno de Duque entiende que el control territorial es apenas el copamiento militar del territorio, como lo expresó la política de seguridad que llamaron mal llamada democrática en Colombia. Controlar militarmente el territorio es pensar que el territorio se controla por su geografía, por la cuchilla de la montaña, por el valle estratégico, por el punto de confluencia de los ríos y olvida el gobierno lo fundamental del control territorial, que es el control de la población civil del territorio. Miren lo que está haciendo el gobierno nacional como política sobre la sociedad civil que habita los territorios hoy en disputa. Uno.